...a una participante dispuesta a conquistar al jurado con todos los recursos de su voz. Mi nombre es Jessica, tengo 30 años, soy de Capital Federal, soy cantante, profesora de canto, escribo canciones. Empecé estudiando canto con mi abuela cuando era muy chiquita, ella es cantante lírica y ella me enseñó a cantar. Eran las reuniones familiares de los domingos con las pastas, así familia italiana, ¿no? Y sonando Pavarotti y María Calas y de ahí empezó esa pasión por la música. Creo que ella ya nació con este don de cantar, de animar las fiestas, de estar siempre queriendo ser el centro de atracción. Ella me parecía mágica, apenas la conocí y me dijo que era cantante. Yo le dije, bueno, a ver, cantame algo. Se puso a cantar y no lo podía creer. Yo creo que ese fue el momento especial. El canto es una manera de curar, de sanar y me parece muy lindo poder compartir eso. Lo que más me importa es conectar con el sentimiento. Creo que la parte de la técnica y la vocalización queda para el pasado y en ese momento hay que dejar rienda suelta al corazón y a los sentimientos y dejar que fluyan las emociones. Lo que ella trae es una luz que brilla en su interior y que no puede apagar. Así que por eso necesita compartir con todos, ¿no? Ya he trabajado con la música en eventos y claro que los nervios siempre son parte, pero en esta experiencia lo que quiero es disfrutar porque es algo que pasa muy rápido y estar en un escenario como el de la voz argentina con esas luces, con ese sonido y tener la posibilidad que te escuchen personas increíblemente relevantes en la música de hoy en día es para aprovechar. Me preparé toda la vida para este momento y quiero ser la voz argentina, quiero ganar.